Por qué no puedo nunca una salida, por qué me digo siempre que he acabado Después me encuentro atrapado en un paso, donde tú puedes beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte, por favor dime qué cosa hice más Perderte ahora y no verte más, recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, decir que si me pretendes, cuando tú quieres me exitas y me sientes Y aunque no quieras siempre digo sí, porque te amo Tú quieres más, más mucho más Tú quieres más, no puedo darte más de mí, qué más me puedes pedir Si yo te he dado todo para hacerte feliz Tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más y me quemas con tu fuego, termina tu juego y déjame alejarme de ti Tú quieres más y yo te doy mi amor Tú quieres más porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti, sigo atrapado Me estoy follando de red, ves con los pies, con los pies, hacia el cielo Y la cabeza se me va tras de ti, sigo atrapado a tu suelo Y voy volviendo cada vez, tu dulce se fue como un pez Y vuelve, lo nuestro fue por amor de estrellas Una conmoción entre una diosa y un montán Lo nuestro fue de empatía, solo tuya y mía Un lenguaje personal y desde entonces pienso que oye Por una senda colorida Mis besos te daré un derroche De una madera algo a medida Me aferraré de tus cabellos Voy a caer de tus cabellos Voy a atender a mis hermenos Antes que el día nos derroche Me perderé de madrugada Para encontrarte Para encontrarte mi abrazo El puente no estará Cabalgada Me buscaré En tu regazo Si mi marcado Si mi marcado Si eres el grande Soy dominado O si dominó Me sentiré No me da presión No me da presión Manuel, no No Tan pequeño Como un niño Y las estrellas de lujas Se nos acercan Para ver si aún no se va su bella Después de nuestro amanecer Y en la grandeza de este instante Amor, de amor cabana sin saber Que la belleza es ahora Y el sol espera por nacer Cabalgaré sobre tu cuerpo Toda la noche disfrutaremos Lo divino del placer Lo que sé es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Si desde que te vi mi tentidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Me voy a pensar que nunca me hacerás De mi enamorarte ¿Cómo dice? Mira que... Y aunque de mí te enamores Yo voy a ser feliz Y con tu amor Y con tu amor Te perdón, te geré Y será un honor Dedicarme en ti Es lo que dará Dios El día que de mí Te enamores Tú Yo voy a ver por repente una vez la luz Y me besaré Y me besaré De esa soledad De la esclavitud De ese río Tú del día Amor Te enamores Oh Llegó el momento de mover De mover la colita ¡Ajá! Ya, la, 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 la Yo no pido más Mueve tu chintura Mueve tu colita No vuelve a pasar de a mí Tú tienes unos ojitos de azúcar y verde Con una mirada tuya, bendulza mujer Con una dulce mirada De tus ojos tan comunes Te digo a dónde te vamos Te digo no necesito Dame la bendición